Fercho, volumen 1 More, salió en 2020 en plena pandemia un álbum que conceptualmente y dicho por Fade es como que el modus operandi fue no sobrepensar no añadir mucho no sobrecargar los temas, no sobreproducir como ir sacando los temas sencillitos minimalistas, incluso los vídeos son también minimalistas y fuera también muy inspirado en la música lo-fi, que por lo que dijo Fade en una entrevista que os recomiendo mucho, Héctor Eli, el del Flowcast antes hacía entrevistas en un canal que se llamaba Slank, no sé si lo sigue haciendo pero hay una entrevista muy buena que es que os la recomiendo 100% si os gusta este álbum, esta entrevista además que es así en formato como videollamada, que es que es muy de pandemia vibes de pandemia, porque es que es de esa época increíble van tema por tema explicando todo no me enrollo más harían falta las gafas porque la barba ya tienes del fercho ¿cómo? ¿cómo tío? ¿y eso? por favor el verdadero el glow up de Fade 2020 ahora es loco físicamente te refieres no estéticamente porque es que esto tiene una esencia macho empezamos XX que intro que intro recuerdo que para evitar que me bloquee en el video tengo que parar los temas o sea, no tengo que poner los temas más de 50 segundos seguidos por si en algún momento me veis que hago una pausa por la cara es por eso ya me disculpo empezamos es que ya está ya está es que ya está que vibra que vibra como como me gusta este tema me da es que suena intro suena a comienzo de algo suena una persona que está ilusionada con una persona no sé hablar una persona que está asociada con una persona luego hay una curiosidad al final del tema que no sé si la conocéis que es muy buena es típica curiosidad típica referencia que que a la gente que le mola esto ese tipo de cosas se va a quedar como que pasa antes he dicho durante la intro que estaría muy guay hacer un karaoke estaría muy guay hacer un karaoke las cosas como son pero claro sería yo solo y no sé no sé cómo va a quedar eso Dios bajó del cielo y dijo que otro mi gente que otro mi gente este sonido del final y explicado además por Fade un momento un momento por favor todavía teo no todavía no todavía no quiero llorar ese sonido del final él explica que es referenciando a Matrix en plan es el sonido de cuando entran en Matrix entonces es como el tema la introducción y al final de él te introduces en Fersho Volumen 1 te introduces en el concepto del álbum me pareció una genialidad parece una tontería es un detalle súper simple pero me pareció espectacular como lo explico la gente ya poniendo la primera frase de Ateo nada vamos con Ateo tema que joder creo que nunca he visto el vídeo de Ateo pero nunca 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 ah bueno también le explica que no solo es minimalista el álbum sino que si os fijáis en los vídeos es que están grabados con móvil o sea esto no es ni una cámara profesional ni nada como dice como dice Ateo por tu culpa en la calle baby a ninguna le creo dedicándote romeo ya no llegan tus mensajes pero veo tus vídeos hace mucho no te veo quiero volver a entrar me metamos ya el sexo si existe más no sé pero a la disco no vine a hablar si te pegas yo me pego qué barbaridad de tema este es una barbaridad de tema además no sé si era este me parece que sí era Ateo y bueno en general hay muchos temas creo a lo mejor estoy patinando que se han hecho de forma analógica para que suene como el sonidito este el sonidito blanco de de low fight de baja fidelidad que es que le da le da ese toque también al álbum quiero volver a entrar me metamos ya el sexo si existe más no sé pero a la disco no vine a hablar si te pegas yo me pego pero a la disco no vine a hablar si te pegas ahí se supiera que yo vivo a nombre de ella y aquí el alcohol no se agota eso también es un un fact de esta canción que Sky le quiso poner drums y Faith no quiso creo es que a lo mejor estoy confundiéndome de temas porque sí que es verdad que a lo mejor con X19X se hace algo parecido pero creo que esto no es ni la fase final en plan no es ni la canción final era como una demo que le hizo Sky y él la acabó así y dijo no no me gusta así hay visto la camiseta de de Spiderman después de la época de los Avengers que palo que palo fecha volumen 1 mejor que intercibuya sí sí en plan no pongas mejor igual mejor mejor ya no llegan tus mensajes pero veo tus videos hace mucho no te veo quiero volver a entrar me metamosle al sexo si existe más no sé pero a la disco no vine a hablar si te pegas yo me pego pero a la disco no vine a hablar si te pegas que buena otro también un momento porque la primera creo que la produce solo Wayne si la produce solo Wayne y esta Sky y Wayne puede ser no solo Sky y escribe Wayne ah ok que ha pasado para mi intercibuyafercha y tiene mejor funesme no joder si es que cada uno tiene sus preferencias además que yo creo que va un poco también por cuando descubres a a los artistas plan por ejemplo si tú eh descubres imagínate eh descubres a Faye en en feliz cumpleaños fecha te pirateamos el álbum a lo mejor le tienes un cariño especial a ese proyecto pero bueno a ver yo creo yo creo que objetivamente este no sé me propone mucho más que que intercibuya conceptualmente también intercibuya yo lo siento más como una serie de de temas en plan una playlist de temas que él mismo dijo que era como para demostrar que él solo puede hacer muchas cosas esto es un temazo o sea ateo ateo fácilmente es top 3 de Faye pero por todo por la vibra la instrumental lo que cuenta el mensaje es increíble además que es un mensaje que o sea Faye en este álbum es como que adapta eh los típicos mensajes románticos a lo que es la generación actual ¿no? y eso es algo que yo creo que a mucha gente pues le sirvió para identificarse para verse más no sé como para conectar más con con sus mensajes con el álbum en general interseguía es como una playlist pero no sé es muy bueno por lo oscuro que se siente el reggaetón sí sí yo no te lo niego si yo tengo muchísimos temas de interseguía guardados en esto en mi Spotify es buen álbum pero es eso no sé como álbum yo prefiero esto que hay un concepto que tenga una explicación no sé preferencias la canción favorita de Fate es El Padrino qué temaz qué temaz antes he de decir y os lo puedo confirmar ahora que antes creo que no la tengo guardada no, antes no es un tema que a mí no es un tema que a mí ni antes ni fresquerías con Maluma fresquerías con Maluma tampoco fueron temas que que me convencieran lo siento no he entendido esa intro no he entendido esa intro una cosa que me mola mucho del álbum son esos soniditos dreamy el pianito este lo que acaba de sonar que es que es prácticamente constante en el álbum eso me flipa me flipa ese sonido el fate sin gorra el fate sin gorra la verdad a ver hizo bien hizo bien o sea creo que es de las mejores decisiones de su carrera prácticamente vivir pegado una gorra si yo te quiero y tú me quieres dile a esos cabrones que tú me prefieres yo te quiero y tú me quieres dile a esos cabrones que tú me prefieres no escuches lo que dicen si tú estás fría como freezer tú estás fría como freezer esto tira un poco a dancehall no la verdad que este tema por cómo suena por el mensaje todo eso mensaje full obsesionado con una chica los soniditos dreamy para mí es la definición perfecta del álbum en plan si tienes que a lo mejor elegir un tema que defina el sonido del álbum es este es antes cuando nadie no lo ve recordemos todo de la primera vez te juraron falso amor pero se fue y no va a volver a irte más chimba que antes quiero tocarte como lo hacíamos antes un shot de perdonad la pausa pero es que de verdad no quiero que me bloqueen el vídeo en youtube quiero que este vídeo esté porque es que es un momento histórico cuando fate estaba infravalorado tengo que decir que yo este álbum lo escuché eh 2022 2022 o sea yo me enganché a fate o sea a mí intersibuya me llegó no lo escuché entero pero me llegó los temas me gustaron mucho feliz cumpleaños fercho ese álbum ya si que me lo escuché de una y ahí conecté completo con el fercho y ya después escuché este álbum que yo no o sea sabía que existía porque tenía un amigo que estaba full obsesionado con este álbum full obsesionado y me acuerdo en la cuarentena que es que me lo decía me decía este álbum es increíble tienes que escuchar de lo tal y era muy pesado con fate y claro ya con el tiempo fue como tío tenías razón tenías razón de hecho no sé siempre como recurrentemente vuelvo a este álbum porque me me gustó muchísimo me gustó muchísimo cuando lo escuché por primera vez claro con la canción de porfa yo creo que con la canción de porfa lo conocimos la gran mayoría de la gente o sea creo puede que sea su primer tema así muy viral bueno con los avengers también con los avengers sí es verdad cuando decía suena que yo creo que la última de ella fue en Bahía Ducati puede ser por mí te empezaste a viciar a fate como soy de Colombia lo conocí porque es raro yo también alguien ha mencionado lo de a mí me pone muy triste que nadie hable de Bahía Ducati me encanta ese proyecto y además tiene un tema muy bueno con Álvaro Díaz muy bueno con Álvaro Díaz fue hablando de Álvaro Díaz fue muy clave en su momento para mí digo Felicilandia para engancharme también a fate o sea tiene ahí sus apariciones en Close Friends así de forma así como sorpresa luego Jory Party que escuchando esos temas yo pensaba joder es que este tío es muy bueno y me interesaba más por él aún buen temita antes buen pianito fresquerías os lo prometo que no sé es que esto yo es algo personal es algo personal a mí Maluma no sé no me gusta no conecto no me gusta hablando de Sayonara de Álvaro Díaz de Fate no sé si habéis visto la camiseta esta que están llevando los dos que es como una G y una X creo no sé si la habéis visto un momento perdonad esta pausa este paréntesis a ver si sale rápido por favor no quiero estar aquí buscando mucho tiempo algo algo traman uy que me entran gases esto justo mira no tarda mucho algo traman algo trama esta gente y no es la primera oh jeez claro 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 oh jeez claro claro y yo pensando que era G oh jeez si tiene más sentido eso algo se tiene que venir no es la primera vez que aparecen con esto hubo otra foto en la que uno de los dos tenía la camiseta y el otro en el estudio tenía el logo o sea que algo algo se está cocinando algo se está cocinando además yo me quedo con lo que dijo un amigo mío cuando se anunció el EP de de Fate con Yandel que era que o sea dijo su reacción a a la noticia fue el primer EP no tenía que haber sido con Yandel o sea el primer EP coño colaborativo no tenía que ser con Yandel eso fue lo único que dijo a la noticia y yo estoy de acuerdo oye a vosotros nos pasa que los primeros temas de Fate los más más antiguos os recuerdan mucho a Maluma en plan se notaba que Fate todavía no tenía como su identidad y no sé como que sonaba mucho a Maluma me daba a mí esa impresión plena madrugada y no pareces en fiesta ¿pa' qué sigues texteándole si no te contesta? ni pienses que después de esta vuelva y aparezca si ya sabes que fuiste infiel de tu culo perdí el poder sé que no quieres mala fama tranqui nadie sabrá imagínate que abren la puerta y ves una nota que pone sé que no quieres mala fama baby qué cojones qué cojones este vídeo es el único obviamente en todos los álbumes hay excepciones es el único que no es así más casero más con cámara y obviamente es porque es con Maluma ese cabrón no se dio cuenta de con quién estaba no hay que decir que estás mejor de lo que antes estaba puesta pa' mí porque ya no conectaban bebé tú me buscabas cuando ganas tú tenías con él pasabas la noche yo te daba todo el día prendíamos bastante vaya publicidad nos acaba de colar el fade mira cómo se ríe oye lo de SixDo ¿sabéis la historia de lo de SixDo? ¿de por qué? que tenía como una coña con su equipo que a las galas a los eventos se picaban por ver quién iba peor en plan quién vestía peor y barato y cogieron y uno de ellos como que creo que fue fade no sé quién y dijo que Six Dollars eso, eso, eso es lo de Six Dollars eso, eso, eso eso que costaba vale, vale me estaba rayando sí, sí, sí alguien pensó que era el Six Thousand que le entrevistó a alguien no puede ser es que lo contó en una charla de estas de no sé de qué canal y algo me sonaba de eso en plan lo del lo del concurso la coña que tenían internamente sí es real lo que vestían así como pues eso se picaban por ver quién vestía mejor de forma así random y lo de Six es por una pregunta que le hicieron en plan cuánto costaba y le decía Six Dollars ¿no? puede ser eso una Six es curiosa la historia eh haciendo frekería como tú y yo le dimos mami eso nunca se olvida bebé tú me buscabas cuando ganas tú tenías con él pasabas la noche y yo te daba todo el día aprendíamos bastante haciendo frekería como tú y yo le dimos mami eso nunca se olvida es que no sé yo no conecto con Maluma yo creo que este es el único tema a lo mejor que que skippearía del álbum el problema el problema que veo con Faith es que está sobresaturando mucho con su música sí yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí yo sigo escuchando muchísimo Mor no le teme más a la oscuridad en plan yo sigo a tope con Eichori con Luces de Tecno con Románticos de Lunes yo sigo muy en bucle con ese álbum y de repente pum Ferchocalipsis pum manifesto 20.05 que publicidad nos están colando de la bebida bang una cosa muy guay de este álbum y que yo creo que la cuarentena ayudó mucho es que no es música o reggaetón para perrear para vivírtela pues eso en la discoteca en el club como si pasó por ejemplo con Yo hago lo que me da la gana que fue justo en esta época pum encerrados que aún así también le vino bien pero aquí es que era música para eso en plan muy estilo lo-fi para tener de fondo para estar chill y eso yo creo que ayudó por el contexto de la pandemia porque es que era eso era estar en casa y te venía muy bien ¿no? en esa época él dijo en la entrevista con Chende creo que a este álbum le cayó bien el encierro claro o sea no sé es que es música de eso pero es que yo hago lo que me da la gana también y no es música de este estilo ¿sabes? o sea no sé la pandemia yo creo que ayudó muchísimo en general a todo tipo de contenido de contenido así digital que habría sido yo hago lo que yo hago lo que me da la gana sin cuarentena hubiese sido un éxito también y hubiese sido una locura eso las discotecas estos sitios pero hubiese sido la gente bastante pesada aprendíamos bastante haciendo frequería como tú y yo le dimos mami eso nunca se olvida no se me olvida ese perreo todavía no me lo creo como muy ya soy seguro y bebé meterte siempre había querido nunca lo había conseguido y ahora vuelvo y yo te echo estéticamente Fade se notaba muchísimo la inspiración a los A$AP Rocky ¿sabes? más tirando por el hip hop o sea lo de Vape bueno Vape no sé es más incluso a mí Vape lo veo instantáneamente pienso en Chris Brown Chris Brown le daba mucho por por Vape ¿Cómo? este era el tema de pues eso para promocionar el álbum para que destacara más que el resto 100% no sé cómo fue en plan tema view ¿sabes? o sea funcionó bien pero es que lo de Porfa fue lo de Porfa fue una barbaridad y Borracha y el cuarto de Fercho no pensaba que tuviera tanto tanta reproducción Maluma diciendo así como suena es que no sé si he llegado yo al final de este tema Porfa lo ponían comerciales de televisión pero con el producto al que le iban a hacer la promoción ¿cómo? ¿en serio? ¿tanto era? eso es un buen dato en este álbum estaría quizás de los Avengers quizás era un tema de Fate que Dímelo Flow o se le olvidó que era de Fate o se lo quitó pero era de Fate para este disco y pasó lo que pasó y Fate se enfadó y a lo mejor se dice que se perdonaron pero puede ser que por eso Fate no no estuviera en este segundo disco de los Avengers Mi gente se vino se vino se vino me callo mirándome preguntando en mi salud buscándome que ya no va más otros cachos en la cara sacándome todos los mensajes que has leído con babies que yo he conocido a ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo te pido porfa no te vayas quédate conmigo historia historia vamos a ponerlo del estribillo vamos a ponerlo del estribillo que si no nos pasamos dos segundos es historia este tema te pido porfa no te vayas quédate conmigo cuando este tema se pegó y yo lo escuchaba os prometo que no me molaba nada la parte de Justin Kiles no me molaba nada era como me estaba gustando tanto Fate que cuando aparecía Justin Kiles era como no no pero luego si que le pilló más más tranquilo cuando reacciona a microdosis como que reacciona a microdosis calma calma por favor pronto pronto que verso histórico que verso histórico que verso histórico y lo que venía ahora perdón por parar lo que venía ahora lo que venía si en lugar de así como suena dijera wow sería más top pero así está bien la verdad que el wow yo creo que es un es un upgrade en plan es una mejora es una mejora así como suena pero así como suena también tiene obviamente ahora tiene esa mística esa vibra del fate de antes en plan de cuando lo escuchas ya dices el fate de antes palitro que a ninguna quiero tocar por estar contigo te pido porfa no te vayas bebé que me muero deseje a ti que yo quiero vir a la revés sé bien que la calle y la noche son un fantasma ahora me visita el calma no sé si pegarían pero ojalá una cola de fate y cruzi o sea eso es como el que se hace un modo carrera con el getafe y ficha a Haaland y Mbappé no sé a mí no me pegan nada no sé que puede salir de ahí no sé que puede salir de ahí fate Rosalie y grupo frontera ¿cómo? ¿cómo? eso ya sí que no alguna manera encontrarían seguro pero no sé no me puedo imaginar que pueden hacer la verdad que yo he hecho he hecho en falta a ver cuando lleguemos al tema lo repetiré pero he hecho en falta un poco fate tirándose algo en un instrumental de trap perdí la cuenta de los días que no te he comido me tienes como un loco buscándote no te consigo a ninguna quiero tocar por estar contigo te pido porfa no te vayas quédate conmigo perdí la cuenta de los días es que no te he comido me tienes como un loco buscándote no te consigo porfa tenía uy no lo vas a poner aquí que si no lo pierdo porfa tenía remix ¿no? porfa remix que además es muy buen remix ya ves con Nicky Young J Balvin Maluma Sets ya ves ya ves porfa remix ya ves que pedazo de tema este joder pegó mucho eh además uy casi los Avengers o sea solo faltan Lenny Tavares y y Daleks pero están aquí la verdad que este tema se nota a ver por ser de con Justin Quiles por la época yo creo que se grabó en esa en una de las sesiones de los Avengers ¿no? mola por The Weeknd ya no era otro tema de Fate con Jay Wheeler como cuando fue eh la parte de Fate en este tema no tiene sentido ¿en cuál? ¿que habéis dicho? ah la de cuando fue que gran tema que gran tema lo produce Sky ¿no? Sky que gran tema macho tiene un run muy guapo eh tiene un run o sea porfa borracha 19 relájate videitos excusas lo que se viene es que queda algo ¿eh? ¿qué os pasa? ¿qué os pasa? ¿qué os pasa tío? este sí este sí este sí que fue el tema para para promocionar el álbum y además yo creo que en esa época fue junto con Porfa lo que más escuchaba del álbum tú siempre tú siempre me amenazas llegas con el mismo cuento que te va de casa y besos te hacen falta no te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas no te encojones si no funciona lo de que este lo de que este tío ahora tengo una hamburguesa en el madonna ¿qué es? o sea no fake la Mac Manuel Turizo este vídeo ¿de qué año es? es de esa época 14 de febrero de 2020 es incluso antes o sea es antes de la pandemia es que quería enseñar una cosa o sea el estilo de fate anuncio que si ya no es humilde ¿cómo? ¿cómo? el estilo de fate en este vídeo la socle el gorrito el coche verde es ya muy el fercho de de intersibuya feliz cumpleaños en plan el fercho de hoy perdido déjate ver y que esta noche tiene ganas de volver a repetirlo de ese weekend pensando en ti la nota se me sube y te gustó la noche que te tuve nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez llamas con propuestas que tienes la vuelta pa' mí y sé que si me ya no se acuesta que caiga la fiesta y armamos el after party tú y yo pero sin la ropa puesta y combinabas toda tu ropa interior cuando Manuel Turizo estaba en el urbano cuando no se había ido a lo que está haciendo ahora que es que es full pop ya es full pop Manuel Turizo ¿puedo que se habla de lo encendido que está Jake estábamos viéndolo antes pero sigue o qué o luego luego si se lo vemos luego si se lo vemos confundí borracha con feliz cumpleaños Flercho había un plano al principio que voy a tener que volver para atrás porque pensaba que se iba a repetir a ver si vuelven a ponerlo porque es que lo iba a pausar y es que es literalmente el fate de ahora pero cuatro años antes o sea no dirías que es 2020 ese frame muy buen verso oye el coche pensaba que era verde y que lo iban cambiando de color durante el vídeo porque es verde porque es como croma en plan que se le puede cambiar de color pero antes ha salido un plano en la calle y es amarillo o sea realmente han tenido diferentes coches de diferentes colores para hacer este vídeo el meme el meme lo de todas las canciones de Facebook son iguales yo que confundí 19 con Hori chicos oye 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 Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez La de dinero La de dinero que le han pagado a Faith En los vídeos estos con O sea, con la bebida esta El bank, este, no sé No sé exactamente qué es Bye, un enano Diego se está volviendo loco Lo vemos en un momento, en un momentillo Vale, actualizo Vale Hablando de Molusco Debieron pensar en todo esto Antes de hablar de la mierda que hablaron Alguien les tiene que decir la verdad A estos hipócritas y envidiosos de la vida Porque nacieron siendo unos charros Monetizando de su odio hacia la vida El que me quiere odiar, el que me odie Y el que es fanático va a ser mi fanático forever Ya no necesito a nadie, solo mis verdaderos fanáticos Los amo, atentamente la puta presión Mira Rockstar Season Yo sí soy un verdadero hijueputa Ustedes saben lo que significa a mí Lo que significa a mí Vamos pa' encima Van a cobrar todos y cada uno de ellos Lo que mejor hago Los voy a eliminar a toditos Se viene Tiraera Bro, yo fui a visitar Hace dos años No he trabajado en el restaurante Empezó con un... ¿Qué es esto? Ah, una persona dando testimonio un poco de... De una anécdota con Molusco Monetizador del orden de las personas Tu papá hijo de puta Tu papá hijo de puta Y es una foto del perfil de Chente ¿Ok? Tú eres famoso, Molusco Porque nosotros los artistas Te hemos dado entrevistas Y por encima de eso Quieres venir a molestarnos La jodiosa bandija Artistas que... Artistas no le siguen dando contenido A este lechón Que ni poniéndose flaco Deja de ser un asqueroso Si tú no respetas a mi familia Yo no tengo que respetar la tuya O sea, si tú no respetaste a mi familia Yo no tengo que respetar la tuya No me llamen para aconsejarme Que yo no quiero consejos de nadie Si soy loco Si soy esquizofrénico Si sois un rockstar Te están buscando Para jaltarte a bofetas Y estás cagado Pide perdón Para volver a hacer la misma pendeja Los tenemos leídos a todos Seguil ha tomado con... Yo sigo pensando que un poco El concepto de Le Click O este Pida Rockstar Season Va a tirar por aquí Va a tirar un poco Por esta agresividad Me acabo de dar Una hostia con la mesa Con esta agresividad Este... Este tono, ¿no? De Jacob Como más pasó Otta más Se la pela todo Plan sin límites Lo hemos pausado En un tema Se arregló Pa' salir Pa' fumar Trajo y le llegué Me bajó Tiene sed Pregunto Un Philly Bacardi Me paró Y yo seguí Ayer su ex La cagó Y por eso ahora Yo soy dueño De ese culo Como tú Yo no he visto dos Yo te gusto a ti Miami Me gustan vos Si te llamas otra vez Dile que ahora Yo soy dueño De ese culo Como tú Palo 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 O sea, a esto me refiero Con lo de que Echo de menos O me molaría Un tema de fail En un track O sea, en una instrumental De trap Como las agujas Del rally No vamos a parar Chori Dile que hay uno nuevo Que te hace venir Y te viste De rap Baby Dile que ese Scratcho Que no tiene Brave Soy el dueño Nuevo De ese culo Como tú Es que necesito Necesito estos dos De vuelta Necesito estos dos Juntos otra vez Es que la verdad Que no hay colaboración De Faith Y Álvaro Díaz Que falle No hay No hay O sea, la buscas No la encuentras Es que no la encuentras Johnny Party O Cux Eh... El tema ¿Cómo se llama El tema que tienen En Bahía Ducati? A mí me gusta más Ese tema El Bahía Ducati Otra vez Otra vez Otra vez Además tiene un vídeo Tiene un vídeo oculto En plan El enlace del vídeo Del videoclip Está oculto En el canal de Faith Y solo se puede acceder Por enlace Y yo Yo tengo el enlace No es por nada Porque hay una cuenta De Instagram De... De... Chaval que sube Pues eso Cosas de música Que lo subió hace poco Y fue como Ostras Y fue un dato Bastante cool Lo del vídeo ese A mí también ¡Wow! A mí también puede que sí, eh A mí también puede que sea La mejor colaboración De los dos Puede que sea la mejor De las dos O sea De los dos No hemos reaccionado Todavía A 19 Ok Esta parte O sea Esta parte Este flow Esta parte Este flow Me parece Una barbaridad Aquí Faith Estaba inspiradísimo Inspiradísimo Lo malo de ese No parece que será De los 20 No Ya Ya Yo estoy muy En esa también Que si Tanto single Igual no le hace bien Al álbum Se arregló Pa' salir Pa' fumar Trajo weed Le llegué Me bajó Tiene sed Preguntó Un Philly Bacardi Me paró Y yo seguí Ayer su ex La cagó Y por eso Ahora yo soy Dueño de ese Culo Como tú Yo no he visto Dos Te gusto a ti Miami Me gusta Vos Te llama Otra vez Dile que ahora Yo soy dueño De ese Culo Se viene Hymno ¿Cuál es la siguiente? Buah Claro Claro, claro Es que no me lo sé De memoria el tracklist Es que es Tal cual Todo lo que viene ahora O sea El run que viene ahora Es que el run que viene ahora 19 Relájate Videitos Escusas Que barbaridad Que barbaridad Encima se ralentiza la base Escuchas esto Y dices ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? Y de repente ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Me ha cortado la vibra Tío Me ha cortado la vibra ¿Qué es esto? Ah, que es 360 Gente Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar, eh Quiero llorar Es que esas notas Solo esas notas Que tengo que dar al play No me puedes empezar así Es que no me puedes empezar así Un tema Se llama 19 También Dicho por Fate Mira, se ve justo aquí en el vídeo Este 360 Por Por su disco 19 Porque viene con Como esa Vamos a decir Esa Oleada De inspiraciones De música De forma de crear Cuando te conocí Hubo química Eres mi debilidad Nos fuimos rápido A la física Prende otro fil Y porque no sé Si sea la última vez Que te vea Yo sé que vas en universidad Tú me recuerdas Todas las poses Tú las recuerdas Quítate la pena Que la ropa No la llevas puesta Estás prendida Y yo callé Tu energía Disfrutémoslo Pero lo de nosotros No es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía No como nada Pero tú sabías Que esto no iba a ser muy largo Si chingábamos el primer día Qué frase Qué frase O sea, qué frases O sea, cuando te conocí Hubo química Eres mi debilidad Nos fuimos rápido A la física Y luego Quítate la ropa Que la pena No, quítate Quítate la ¿Cómo era? Es excusa, sí Sí, sí Cuando he escuchado ya La voz de Faith No era esto Es que La guitarra, tío Todo, todo en este tema Todo Luego hay una parte al final Que me flipa Hay una parte al final Que me flipa La otra Los extraños Una vez al mes Los que rico fue Y yo que cuando Nos vamos a volver No es normal Que yo te pince Tanto a ese nivel Yo sigo viéndome Con otras Pero anyway Aquí todo se vale Tus mejores momentos Son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas Baby no hay break Te mojo sin spray Viendo el tacho del vele Estás prendida Y yo caché tu energía Disfrutémoslo Pero lo de nosotros No es pa' toda la vida Me atrevo a decir Es que puede Puede que sea El mejor tema de Faith Sin exagerar Puede que sea El mejor tema de Faith Sin exagerar Tengo que irse a llorar Ya vuelvo Qué bueno Nunca había visto este vídeo Nunca, 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 nunca O sea, las estrellas en el suelo A ver Cómo me gusta esta parte, tío O sea, la guitarra La instrumental Esta sí que 100% O sea, si estáis pendientes O sea, si escucháis bien Se escucha todo el rato Un sonidito blanco Y es porque este tema Está grabado Analógicamente O sea, está con No sé cómo se llama exactamente El aparato Pero está grabado a puesta Para que suene así Como lo-fi Te vas adelantado Qué palo Qué palo Esto que suena es eso Ese sonido de Pues eso Es que estás Estás anímicamente Literalmente Por el suelo Llorando Y de repente Este pedazo De palo 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 Todavía no me explico Cómo cabe Ese culito No se trae ¿Cómo? No se fila Y su convito De amiga Ninguna paga Peaje Más yo resolví Nuestro hospedaje Quiero que te montes En mi vida ¿Cómo dice? Hoy vamos a ser mal De la ley Fuma pa' que te relaje Pausa Este tema Sale A día de hoy Y yo creo que es Una locura Lo que se pega Hoy salí con otro Por tu culpa Porque no te puedo ¿Qué? ¿Esa canción cuál es? Hoy salí con otro Por tu culpa Porque no te puedo ¿Cuál es esa canción? O sea Soy Para los nombres Soy Nefasto Nefasto Amor de mi vida Se ha ido Se ha ido al siguiente álbum ¿No? ¿Qué? ¿Qué es este chaval? Se ha ido al siguiente álbum Se ha ido al siguiente álbum Como es mucho mejor Te imagino Si ahí está bajo el sol Se caliente a vapor En la disco Y en terror 24-7 Después No piensa Bajarle a la fiesta En su bolso Cárgala Yes Quiero mirar una cosa ¿Este tema? ¿Este tema? Relájate Está infravalorado, eh Está infravalorado ¿El flecha pegaría más Con un álbum así ahora? Yo creo O sea Ahora mismo Cualquier cosa que haga fake Se va a escuchar mucho Porque tiene mucho fan Tiene mucho fan fiel Y lo que saque Pues se va a escuchar Pero no sé Y es que Echo de menos esto de fake Un álbum como más conceptual Y eso que con Mor no le temas a la oscuridad Lo intentó un poco O sea A mí Mor no le temas a la oscuridad Me parece un pedazo de álbum Me parece un pedazo de álbum Que a día de hoy Escucho muchísimo Yo creo que es Lo más cerca que ha estado De De volver a hacer algo como Como Fecho Volumen 1 Obviamente Con distancias De calidad Pero No sé Es lo último así Que se siente más conceptual De fake Es que qué palo Esto es un palo Esto es un palo Esta parte Esa no la pillo Son todas loquitas con el 12 A ver si Genius dice algo O sea Mira que Nunca me ha dado por buscarlo Eh No sé No sé dónde van las X Hoy vamos a hacer Maldades El 12 Es un tipo de corte De cabello ¿En serio? Bueno Tampoco lo pone aquí O sea No sale para Para explicarlo Es un tipo Es un tipo de corte Ella lo enrola Pasa y no tose Todavía no me explico Cómo cabe Si culito No se traje No hace fila Y su combito De amiga Ninguna para peaje Más yo resolví Nuestros pedajes Quiero que te montes En mi viaje Hoy vamos a hacer Maldades Fumar pa' que te relajes Que se jodan Los amigos Estoy puesto Pa' quitarte Encae Este vivillo histórico Te ama histórico Igual que el 7 Es como el mule Tiene la forma de 7 No sabe Es que no tenía ni idea El 12 es un corte de pelo Entonces Yo me hago el 7 Que es coger de pelo Que es un Cor De pelo Pero el 12 Nunca lo había escuchado A corte Yo me hago el 7 O sea No No Tengo ni idea De eso En plan Código de números Relacionado con cortes Vamos Aquí en España A lo mejor soy yo el bobo Pero no No funciona así En plan yo A lo mejor le enseño una foto Y le digo Dale maestro No tenía ni idea O sea que bueno era ya Sky en el 2020 también Hay que dársela Hay que dársela Esa monstruosidad en la cabeza Y ya Le digo eso Le digo eso Qué gran tema Qué gran tema Lo que viene Lo que viene Me gusta porque eres caliente Fina pero viene de casa Hoy yo te quiero tener Tú me corres bastante Hace tiempo te tiré Y yo quiero ver Mami Si es verdad Me funcionan muchísimo mejor Por ejemplo temas como Relájate O videitos Que es Fate solo Que por ejemplo El tema Borracha con Manuel Turizo O fresquerías con Maluma O sea me funcionan muchísimo mejor Estos temas Que los otros dos Y esos dos Eran como O sea los de Las colaboraciones Con Manuel Turizo Y con Maluma Estaban pensados Para promocionar el álbum Pero claro Es que tampoco Fate tenía la fuerza O sea no tenía el público Como para él solo Promocionar Temas así Se viene hino Después de esta Ok Si mañana está ching Yo te puedo recoger Pa' aprender Pa' perrear Pa' janguear Pa' joder Yeah Mami Si es verdad Todos esos videitos Que hay en Instagram Tú moviendo el culo Si te vas a fijar Mami estás brillando En la oscuridad Y te voy a perder Que paro Que paro Que paro Esta quien la produce Esta quien la produce Puede que la produzca Wayne So creative Wayne Wayne O sea literal El álbum Se lo reparten Entre Wayne Y Sky ¿No? Literalmente O sea no No hay más productores Ojo con Wayne Que siempre ha estado ahí Y yo creo que no se le tiene Tanto reconocimiento Muy infravalorada Muy infravalorada Pero muchísimo Muchísimo Estoy viendo que el vídeo salió Bastantes meses después De cuando salió el álbum 27 de julio de 2020 Que raro se me hace ver a Fate Sin Ni bigote Ni barba Rarísimo Rarísimo Chicos acabo de tirar a Mora Por historias No jodas Como dice la AA El que tenga miedo a morir Que no nazca No involucres a Rau Que ya nosotros No tenemos guerra No metas a otra gente Vamos tú y yo Para Para rajarte la madre Jodio bobolón Toma tu contenido Que de estos Que tú vives Tú no has ganado Ninguna guerra Cuídate por ahí Que es lo que tienes que hacer Que te están buscando Para darte lo tuyo Jodio chota federal Y ya no te voy a dedicar Más tiempo Tú no eres nadie Y nunca lo vas a hacer Jodio De la porquería Tus hijos deben abochonarse De la porquería De ser humano Que eres Toma tu último contenido Que lo demás Va a hacer Haciendo Con lo que tú No tienes talento Jodio bochinchero ¿Qué le pasa? Este tío ha cogido El móvil borracho Algo eh Cuando dice No soy yomo Pero déjala caer Se refiere a un productor De PR muy old Que tiene una canción Con Héctor y el father Que se llama Déjale caer tú el peso Buenas refe Mi gente Lo que se viene Lo que se viene El palo que Muchos estáis esperando Este sí que sí Este sí que sí Está grabado Con el bi Eh Lo tengo que mirar otra vez ¿Cómo era? Bi 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 Naural Bineural Binaural Binaural Canciones binaural Ok Esta sí que está grabada Sí Pero yo No sé Yo no lo percibo Yo no lo percibo A ver si ahora Eh Sabiéndolo Me cierra el sol Soy leyenda Voy en el mercedes Dando vueltas Cae la noche Y sube el humo Pero tú no estás Te pone a raipas Y te extirma ¿Dónde estás? Tus amiguitas No daban respuesta Aparentemente Tú sabiendo Que ahora estoy con ella Apareces Y quieres que vuelva Una cosa Que yo no sabía Es que La expresión De Te ponías raivan Si preguntaba ¿Dónde estás? O sea El ponerse raivan En Colombia O sea Es como un Dicho O una forma de hablar Parce Como de Poner excusas En plan Hacerte como el tonto ¿No? O me equivoco Te olvidaste ¿Cómo la vivís En el chat, tío? Por favor Que alguien me lo confirme Pero yo creo que sí Es eso Ok Pues yo Hasta que me enteré Literalmente Pensaba que era como Te ponías raivan Si preguntaba ¿Dónde estás? En plan Como No sé Ella chula Esta parte Esta parte Que quiere escuchar mi voz Yeah Uh Toda la vida He esperado Una gatita Como Tú Y así me mandan Los videos De tú y yo Tocándonos No quiero verte No eres un billete De 100 Para recogerte Qué palo, tío Qué palo este, eh Es que Esta Eh 19 Ateo Son Tres pedazos de temas Es que ya solo Con esos tres temas Madre Quité el móvil Que le escribo a mi ex Ha faltado el comentario En este tema Sí que ha faltado Bueno, no El otro sí que era más romántico Este es más de desamor Pero Es que el comentario De antes En no sé qué tema Era, no sé si era 19 El de Lo dediqué Y estoy orgulloso Aparentemente Tú sabiendo Que ahora estoy Con ella Aparece Si quieres Que vuelva La otro, tío La otro, tío Esta otro Igual define Perfectamente El álbum Es que lo define Perfectamente Mi ex Acabo de poner Una orden de alejamiento He de decir Que todavía no ha salido Mi favorita Reaccionar contigo Mientras Jacob Borracho Le tira a medio mundo Sin ningún sentido Es algo increíble ¿Ha puesto algo más? No, no A mí ya no me sale nada Sí, se ha subido Tírame y dame promoción A lo último Estás hablando De mi hijo Y a polquería Porque si no es de mí Es de alguien más Cágate en tu madre Molusco Molusco ahora Y sale un Un ataúd Y mora Que no se duerma Que voy pa' él Y pa'l unicornio también Yo siempre voy pa' encima Y esta no va a ser la excepción Hola, 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 hola Que Molusco ha respondido Estás mendigando atención Ha puesto Un vídeo O sea, la miniatura de un vídeo De De Molusco Tú eres otra asquerosa Que nunca fuiste nadie Te la montaron Luego lo leemos Luego lo leemos ¿Tú vas a ver el cuarto de Fercho? Ah, ya lo veremos Pista, sí Oye, este tema La verdad que es bastante O sea, experimentan un poquito, eh Bastante diferente Bastante diferente al resto Lo que ya se ponga Eso le queda bien Pa' llegar a ti hay mucho tráfico Pero yo siempre llego rápido Ey, mamacita Déjate Pa' que en mi cama digas Yeah, 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 yeah La gatita sí se siente muy bien Bien, bien, bien Es un par de weekends A mí me desconecta mazo del tema Que el estrellillo sea ese Pa' que en mi cama grites Yeah, 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 yeah No sé Es como No sé No era necesario No era necesario, fey ¿Qué le ha dicho ahora? Uh, ha mencionado a Mora Di algo, Mora Pa' ponerte a llorar Por ahí Como cuando te quitaron las Y salen emojis de plantas Eh, pues eso Y casi te entran A pistolazos Tú no sirves Tira pa'lante Si tú eres el lápiz de verdad La que he liado A lo oscuro como sex A lo oscuro como sex Este es tema Que o te flipa O bastante Sin más En plan No hay término medio Yo estoy en Bueno Sin más Música Sonando en el bose Prendí un feel Y solo pa' que te lo jose Ve aquí ando Nos calentamos en la noche Los Air Force Que duro se te ven Diablo No seas mala Y pégate más Yeah Tu falda Mi pantalón Deja llegar Yeah Esa boquita Solo me incita a pecar Feet racista Por lo de a lo oscuro Como sex Baby yeah Son mucho más De las doce Y te tengo en mi cama Diciendo Yeah 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 La gatita Si se siente muy Bien 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 Es un par de weekends Éramos solo Friends Friends Y ahora ella es mi calle No está mal eh A mi es que los temas Así que no No tienen Tanta percusión También me molan eh Señores Llega mi canción Cállense todo el mundo Cállense todos Que es mi canción A ti misma te estás mintiendo Creyendo que estás con alguien mejor Extrañas que te diga amor En fotos te ves Siempre besando La creo yo Sin hablar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale Leva Ven a mi necesidad Que yo también quiero Volverte a ver Chega conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex No hay mejor tema que este Número uno del álbum No Número uno de Faith Es que Número uno de Faith Un momento ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Os habéis dado cuenta de esto? O sea si pasáis el ratón Literalmente por toda la canción Pone Más reproducido Más reproducido Más reproducido Más reproducido Más reproducido Y así al final Se relaja un poco Es que Qué palo Qué palo Así como suena Dale la verde Significa como los semáforos Le dejes que se fue encima Esa sí la había entendido Esa sí la había entendido La de esa sí que es facililla Qué palo tío Qué palo tío Que en el congelador En la cama Él te da uno Y yo más dedos Manda notas de voz Que yo llego de dos Cambiaste Gucci Por los parties Y los pisos Y si esta noche Quieres bella Que alberga De inventar Y llama Tú no tienes que Utilizar el Waze Para llegar A mi cama Chingar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la verde A mi necesidad La barra del Waze Aquí en España Lo conocemos como Waze Porque así somos Mola Porque hubo una colaboración Faith Y Waze Es que se me hace raro Decirlo Waze Waze Que le pusieron su voz Pero solo en Colombia En plan En Colombia Tú podías configurar La voz de Waze Para Pues eso Para que te diga Faith Las direcciones Fue muy chimba Aquí decimos Waze Aquí decimos Waze Disculpe Que no me sale decirle Waze Lo siento Que yo también quiero Vuelverte a ver Chingar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la verde A mi necesidad Que yo también Te quiero comer Tú me estás mintiendo Creyendo que estás Con alguien mejor La otro La otro de este tema O sea Lo que va a llegar ahora Lo que va a llegar ahora Palo 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 Insuperable Mi tema favorito O sea Es mi tema favorito De Faith Y aquí Este tema mola mucho El de Tebas Mola mucho Quedan tres temas El final Es que después Del cuarto de Fercho O sea Es que no sé O sea A mi me ocurre Que después del cuarto de Fercho Que más voy a escuchar Que más voy a escuchar Tebas es la más Infovalorada De toda su carrera A mi me gusta mucho Plan Pero porque es algo diferente Es como Joder Me suena como raro Tanto gusta esta canción Cuántas reproducciones tiene Yo no la tenía Tanta estima Creo que es la menos reproducida No la de Mor La de Mor La de Mor XX Es la menos reproducida Joder Los gases La mejor canción del álbum A ver La mejor La mejor Mi preferida del álbum Junto al cuarto de Fercho En serio En serio O sea Yo muchas veces Escucho esta canción Cuando me pongo así El álbum del tirón Llega esta canción Y pienso como Joder Está muy guay Pero no pienso para nada Que le guste a gente Plan Y aquí estoy viendo Que os gusta muchísimo Seguro vas a tener que olvidarme No me digas que te vas Quizás no te vuelva a ver Tú me has escrito que me extrañas Y yo te quiero comer Te imagino allá en mi cama Solo te vayas Esto de hoy no puede pasar Muchos te tiran pero fallan Y yo conmate No me digas que te vas Quizás no te vuelva a ver Tú me has escrito que me extrañas Y yo te quiero comer Te imagino allá Que guapo está La instrumental La instrumental está súper cargada O sea Todo el álbum es full minimalista Pero full minimalista Y esta está súper cargada de cosas Que si violines Que si el sonidito ese de fondo Que si ahora el reggaetón El filtro que tenía en la voz En el principio Así como más digital Más electrónico En mi cama Solo te vayas Esto de hoy no puede pasar Muchos te tiran pero fallan Y yo conecté Sé que muchos te tiran Pero nadie la encesta Mami esos cabrones no saben la vuelta Tranquila que siempre llueve plata en la cuenta Dicen que cuando huelen mi perfume Siempre me recuerda Yeah, uh En mi cuello un iglú Pide otra de blue Vamos a darle hasta abajo Hasta que no prendan la luz Conmigo se porta mal Pero está muy dura en la luz Prendo la vareta yo O la prenda es tuya Baby Si tú brillas Palo 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 Me hace mucha gracia Que Que sigáis los temas Por el chat O sea No se me hace gracia Leerlo de repente La letra del tema Sebas2173 Que acabas de poner Este tema me pone la verdad No lo sabía Literalmente has puesto Un mensaje Dos mensajes Tres mensajes No, este es otro Bueno, pero has seguido la canción Como nadie Qué grande Tú me has escrito Que me extrañas Y yo te quiero comer Te imagino Allá en mi cama Solo te vayas Esto de hoy No puede pasar Muchos te tiran Pero fallan Y yo con Ojo el discursito Ojo el discursito ¿Qué ha pasado? Llego muy loco en IG Pero en Twitter es otra cosa ¿Ha puesto el álbum en Twitter? Luego lo vemos Después del álbum Ya que queda poquito Noice Tanto crédito tiene esta canción No, no Esta ha sido como medio Medio interlude, ¿no? Oye, ese tal Noice ¿Qué ha hecho? Después de De esto Es que a mí no me suena ese nombre O si me suena No Espera, vamos a poner Por ejemplo Te vas Te vas Espérate que soy bobo Te vas Es que yo con lo de las X Yo no lo llevo bien Oye, ¿en serio? Si pongo te vas No lo va a encontrar ¿Cómo se escribe te vas? T-X-VAS Vale Pon X también T-X-VAS Ahora Noise ¿Qué ha producido Noise? Así reciente Mira, produjo Vacaciones De Fate Temazo Algo así Remix Produjo 2010 de Mora Ojo Produjo La de 19 está producida por Noise Ojo Sí, vocales por la de X Perdonad Perdonad por ser tan bobo Ron Remix Feliz Navidad 6 De Arcángel Ron Hostia, pues tiene buenos temillas Así actuales Creo que así lo más reciente que hay Que se conozca 2010 de Mora Que es 2021, ¿no? Si no me equivoco 2022 Vacaciones también es reciente Algo así Remix también Súper reciente Bueno, súper reciente Bueno, ha pasado ya dos, tres años Bien Qué grande, qué grande Muchas gracias, tío Muchas gracias No había visto hace dos minutos Qué grande Muchas gracias Pardo Qué tal Ay, puede ser que Es que no tenía las alertas puestas, tío Perdona, eh Perdona Las Outros Las Outros en general Es que están muy bien O sea, es que están muy trabajadas No sé Pero es por eso Porque es ese sonido así como lo-fi Que me parece que está súper logrado Y además tiene como Como esa identidad de Fade, ¿no? Chau, esto me pasa de vez De cuando por aquí Pues muchísimas gracias, tío Aprende, dímelo, Flow A mí Fade no me caía bien Hasta que colaboró con Premiere Jue, y también es que Qué pedazo de temas hicieron, eh Le pido a Dios Yo, la verdad Es que este álbum Jue, este álbum También es que Si no te gusta mucho El reggaetón y tal Yo lo entiendo perfectamente Pero este álbum A mí es que, no sé De primera escucha A mí Me dejó loquísimo El este El de Fecho Volumen 1 Ahora te flipa Esta canción Ahora mismo No recuerdo ni cómo es Todavía no me ha conquistado Pues Yo creo que ya es Muy complicado que te conquiste Porque, no sé Ahora está en otra cosa Ahora está como Haciendo como muchísima música Que está guay A mí me gusta Pero está ya en otra Está ya full Hacer dinero Literalmente De los nuevos Es de los pocos que tolero Pues sí Mi canción favorita De todos los tiempos Oye Dura Dura un minuto treinta también Sí Dura un minuto treinta también En Spotify ¿Pero qué es este vídeo? Con un gameplay de fondo Del GTA Con un croma Bailando Qué terrible visual es Creo que este tema Es de los que menos El que menos he escuchado del álbum Iba a decir de los que menos Pero no El que menos he escuchado del álbum El vídeo lo hice con Capcom Con el Camtasia Studio 8 Corillo no inventa Tiene los labios bien duro Y ya no se inyecta No se pone make-up Le recobo en la renga Manejo los coos Nadie se pilla la vuelta Yeah Cuando le invito a hanguear Nunca me dice que no No Terremos hasta que salga el sol Yo le digo que más Que vas a ser hoy Es que ninguna baby Tiene tu flow No le gusta fumar Pero lo prendió Y pegó su falda con mi maón Solo le digo que más Que vas a ser hoy No entiendo el... O sea, es... Los vídeos en general del álbum No los había visto Pero es que este me ha dejado loquísimo Porque es que no me esperaba algo así No esperaba para nada algo así El videoclip es un... Viaje hasta... Yo le pasé el gameplay Te imaginas Se acabó el presupuesto Con las anteriores Es que me lo imagino Me lo imagino llegando Fade Con un disco duro Este es el videoclip Que tenemos Para el penúltimo tema Nos dejamos todo En el videoclip Con Manuel Turizo Que compramos Tres Lamborghinis O sea, alquilamos Tres Lamborghinis Nos ha quedado para esto Y el tío de... De... De Universal Viendo esto como... Ok La melodía mola Pero le queda mejor a Son Paul De hecho Son Paul Me parece que es más de inspiración De Fade, eh Me suena Que le robó un disco A su hermana O algo así Y hay una historia bastante guay Joder Jepac del GTA San Andreas Es que el game El game No sé Fade Fade Haciendo cosas de De Fade Último tema Aventador Oye Good Kids Good Kids Good Kids Le sigue haciendo los videoclips A... A Fade, no Good Kids Mira, han subido Bueno, esto es de hace tiempo, ¿no? Esto es de 2020 Sí Sí, sí, sí Me he rayado Digo, a lo mejor han hecho homenaje Por los cuatro años del álbum Pero no, es que esta no es la cuenta oficial Claro Que si... Si soy bobo Si me gusta ser bobo Good Kids Ah, era el primer proyecto que hacían fue con... Con Fade en 2020, ¿eh? Good Kids Records No, o sea, no encuentro nada No hay nada oficial aquí ¿Qué cojones? Bueno, no pasa nada Vamos con el último Lo vuelvo a decir por enésima vez en el directo Que Fade se saque un tema otra vez con un instrumental de trap Que vuelva a hacer algo así, de verdad No puede ser que justo esté leyendo el chat Y ponga uno Mami me hizo bonito Y en el siguiente mensaje Mua Y haya sido justo el timing Para que yo lo escuche en el directo Mientras lo leo Sois la hostia, tío Sois la hostia Mua Mua Ya pasamos el charco Si es que ya de pequeño Ya de pequeño Este es Fade Este es Fade Porque si no es que ya de pequeño con el verde En plan, ya es una obsesión muy loca, ¿eh? Este efecto Este videoclip así como con el cielo rosa O sea, es muy de trap De esta época del SoundCloud y todo eso Los raperos No sé Juice Warr X Todos estos No sé, me recuerda mucho Me recuerda mucho a esa época Que buena outro también ¿Quién produce esta por casualidad? Para los temas de trap También quien los produce Wayne ¿Y el otro detrás? A ver Wayne también Mola, ¿no? Lo de acabar un proyecto Con un poquito de referencias A tu pasado A tu historia ¿Cuánto más tenemos que esperar Por una canción de Fade con Rao? Que es lo último Y lo único creo que ha habido Fue la de La de ¿Cuándo fue Remis, no? O algo así No, ¿Cuándo fue Remis, no? ¿Cómo se llama la canción esta? La de No fue, no fue Repito, yo con los nombres Se acabó mi gente Se acabó Discazo Fecho volumen 1 Repito Mi disco favorito Personalmente de De Fade Y de mucha gente Es que es, no sé Tiene un aura Tiene una vibra Muy única Muy especial Y es como Ese álbum Tan No sé Tan cuidado Basado en el lo-fi Tiene cosas muy guays Tiene cosas muy guays Y si no escuchas la escena chilena Yo estoy a tope con Kibudu y con Nishikid La verdad Así que nada Ha servido un poco de De bonus track, ¿no? De confesión De Fade Y por hablar un poco de De Fecho volumen 1 Vamos a ponerlo aquí Para verlo Nada, decir No sé Lo que ya sabemos Lo que ya he ido diciendo Durante el álbum Álbum muy minimalista Muy guay Que a veces Es un poco la definición De que a veces No hace falta romperse Un poco el coco Para Para sacar algo Muy bueno Y conceptualmente Me parece brutal Este álbum Ya solo por eso Por el minimalismo El tema este De meter el lo-fi No sé Es como El primer escalón Que subió Fade Para convertirse En quien es hoy En plan En la identidad que tiene En toda la fuerza que tiene Empezó con esto Y hay que valorarlo La verdad O sea Es que A mí Personalmente Me parece el mejor álbum De Fade Y no creo que es algún álbum Que me guste más que este Por Un poco ya por Por la nostalgia Y por lo que es Pero es que es una barbaridad O sea El cuarto de Fercho Escusas Relájate Diecinueve U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-lo Porfa Agateo XX No sé Es que es Aunque no te gusten las dieciséis Hay muchísimos temas Que son una barbaridad Y Es que poco más que decir Lo he dicho todo durante la reacción La verdad O sea Tampoco quiero ser el pesado Y repetir mil veces lo mismo Pero no sé Tiene cosas muy guays Como eso de Que ciertos temas Estén grabados también De forma analógica Para que suene el sonidito blanco Este de baja fidelidad Todo Todo está como muy Muy bien hecho Y muy bien pensado Y con mucho cariño hecho La verdad Además es una época que joder Diecinueve es mejor para mí Hay que escuchar diecinueve Hay que escuchar diecinueve Se planeará un directo Así que nada Pues hasta aquí la reacción La reacción La reacción Gracias.